La inseguridad es uno de los factores que inciden en los altos niveles de abstencionismo electoral en Baja California, pues la gente no quiere participar ni en las mesas de casilla por temor. Aunque para los comicios de este 2018 podría presentarse una alta participación ciudadana, afirmó el doctor Víctor Espinoza Valle, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Yo creo que sí va a haber votos. El promedio de la elección de 2012 a nivel nacional fue del 65%. Es alta. Yo creo que no va a bajar mucho. Lo que pasa es que hay estados muy abstencionistas, como el nuestro. Hemos encontrado que en todos los estados con niveles muy altos de violencia son abstencionistas. Estamos hablando de Michoacán, estamos hablando de Chihuahua, de Baja California. Estos estados con altos niveles, hay una correlación entre violencia y abstencionismo. Hay muchas zonas en los distritos muy complicadas por dos factores, migración y violencia, que no logras, por ejemplo, conformar las mesas de casilla, porque la gente teme. Luego de participar en una sesión de la Agrupación Política de Baja California, el politólogo destacó que para este proceso electoral federal que se desarrolla, la contienda se definirá al final entre dos fuerzas, por lo que habrá un realineamiento de las restantes. Una elección de dos contendientes al final, definida hacia mayo, creo yo, cuando se caiga el tercer lugar y ya no haya forma de levantarse, un realineamiento de las alianzas informales para conseguir el voto y para tumbar a quien vaya en primer lugar. Y eso hace muy incierta la elección. O sea, alguien que tenga 10 puntos, 15 puntos, no puede dar por ganada la elección. Por eso te explicas esas alianzas raras. Finalmente se refirió a la cuestionada selección de candidatos plurinominales al Senado de la República, donde figura el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, lo cual mencionó que no es ilegal, pero tampoco es algo privativo de Morena. El problema es que en este país hay muchos perseguidos que son señalados, pero que nunca se les probó nada. Hay perseguidos políticos asilados en otros países que no se les ha comprobado, pero sí están estigmatizados. Yo entiendo el estigma que tiene. Yo creo que más que legal es un problema político, porque para un sector de la población es un típico líder charro. Ese es yo creo que el problema principal más que legal, porque si es legal y puede ser candidato es que ya no es un problema legal. En los otros partidos también uno ve las listas y hay muchos que no son peritas en dulce. Hay gente que no tiene ninguna formación para ser senador o diputado o alcalde o gobernador. O sea, entonces, si hubiera partidos libres de esta culpa, pues sí sería más fácil señalar. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.